En un tranquilo y apacible pueblo de Texas llamado McAllen, cercano a la frontera con México, sucedió un episodio que nadie esperaba, ya que era considerado una zona segura y serena. Irene Garza, nacida un 15 de noviembre de 1934, había desaparecido. Sus padres, unos ciudadanos migrantes mexicanos llamados Nicolás y Josefina, estaban desesperados, decían que su hija no había vuelto de su confesión y temían que algo malo le pasara. Días después, unas personas hallaron su bolso negro, al igual que una zapatilla del pie izquierdo y su velo, tirados por varios puntos de la ciudad. Estaban vueltos locos buscándola, pero parecía que la joven de 25 años había desaparecido de la faz de la tierra. Cinco días después, tendrían una noticia que les estrozó el alma. El cadáver de su amada hija fue encontrado en un canal con signos de tortura, había sido ultrajada y por las marcas que presentaba en el cuello su agresor la había asfixiado. Un caso que tenía un culpable bastante reconocido en el pueblo, pero que era imposible dar con él porque estaba muy bien protegido y tuvieron que pasar muchas décadas para verlo tras las rejas, cuando el sujeto ya tenía más de 80 años. Familia, qué gusto tenerlos por acá. Bienvenidos nueve más al canal. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Irene era muy bondadosa, educada y caritativa. Tenía espíritu de superación y su belleza la caracterizaba en McAllen. Desde niña se ganó el aprecio y el cariño de todo el pueblo y mostró intereses de temprana edad por los concursos de belleza. Un sueño que logró consolidar en 1958, cuando fue coronada como la reina de belleza del sur de Texas y como reina de la universidad, en donde se graduaría como maestra. Esto causó que la comunidad y sobre todo la admiración de muchos chicos del pueblo fuera incrementando. Irene Garza tuvo muchos pretendientes y recibió la admiración y envidia de algunas chicas, pues además de atractiva, era buena estudiante, educada, buena hija y una ferviente creyente católica, lo cual era muy bien visto dentro de la comunidad. Con 25 años, Irene era una chica feliz, despreocupada frente a una buena posición económica que tenían sus padres, ya que se habían hecho de negocios de lavandería en el barrio de McAllen. Era un poco tímida, lo cual la gente del pueblo obviamente no lo notaba, ya que siempre se le veía con una actitud positiva frente a la vida. Enseñaba a los más desposeídos, así como a sus alumnos, asistía a obras de caridad y según sus padres era una chica de misa diaria. Y con esto llegamos a la fecha que cambiaría la vida de los Garza. Como ya era costumbre, Irene aceptó la invitación de un ex amigo de la universidad para ir al cine ese mismo día, eran las 19 horas, y antes de ir con su amigo al cine pasó a confesarse. Se subió al auto de sus padres, no sin antes despedirse de ellos y decirles que no tardaría mucho. Pero esto no ocurrió, pues ya eran las 3 a.m. e Irene no regresaba, lo cual era muy extraño porque la joven no era afecta a tener una vida nocturna. Preocupados Josefina y Nicolás acudieron a la estación de policía de McAllen, ahí relataron que su hija había desaparecido. La primera hipótesis que manejaron es que Irene se había marchado posiblemente por problemas en su casa. Lo cual no era posible, ya que la joven tenía un trabajo, ostentaba un título de belleza, realizaba obras de caridad, y no encontraban una razón clara para que Irene se marchara. Además la relación que tenía con sus padres era buena, por lo tanto esto se desechó. Al día siguiente, se encontró en un camino de terracería, un zapato que coincidía con el que llevaba Irene la noche de su desaparición, y a unos metros más su bolso fue hallado, el cual fue reconocido por su mamá. La situación comenzó a ponerse tensa, y McAllen, al ser un pueblo fronterizo con México, causó que la policía especulara que había sido raptada y llevada a este país para trata de blancas, o venta ilegal de órganos. La búsqueda es conocida como el despliegue policial nunca antes visto al McAllen, de hecho, se pasó a las localidades fronterizas en México para averiguar sobre la chica, pero no había respuestas claras, por lo que la incertidumbre en la comunidad creció. Y la búsqueda permitía que cualquier persona se acercara a los padres para darles falsas esperanzas, entre ellas llamadas anónimas de mujeres que aseguraban ser Irene, y luego de unos días, un hombre se presentó con la policía, y afirmó que la había asesinado y enterrado. Luego se descubrió que la persona estaba en estado de ebriedad, y que había inventado esa historia. Como parte de la búsqueda reconstruyeron las últimas horas de Irene, pero el jueves 21 de abril, ocurriría un episodio que vendría a cambiar para siempre la vida de los Garza, así como de la comunidad entera. Se cuenta que un hombre que paseaba por las orillas del canal en las afueras de McAllen, se percató que vio un cuerpo flotando dentro de las aguas, un hecho que a primera vista no lo podía creer, y lo primero que imaginó es que estaba alucinando. Se acercó a la orilla del canal, y estuvo a punto de correr cuando confirmó que era el cadáver de una mujer. De inmediato avisó a la policía quienes no demoraron en llegar y retiraron el cadáver, que según las autoridades ya tenía días en el canal. Luego de esto, la policía informó que aunque ya estaba en estado de descomposición, se trataba de Irene Garza, la joven más bella de la ciudad que había sido asesinada. Los signos de violencia que presentaba en su cuerpo, les decía que había sido asesinada por una persona sin escrúpulos, pues en el canal también se encontró una soga y dos candelabros. Inmediatamente se preguntaron, ¿cómo es posible que algo así hubiera ocurrido en McAllen? ¿Y quién o quiénes estaban detrás de la semejante atrocidad? La muerte de Irene fue muy dolorosa y cruel, explicaron los peritos a cargo del caso. La autopsia determinó que la joven había muerto por asfixia. Tenía fuertes golpes en su cabeza que habían sido provocados por los candelabros encontrados, y como si no fuera suficiente, había sido abusada sexualmente en numerosas ocasiones antes de morir y después. Intentaron dar con más pistas para dar con el causante de su muerte, pero el agua hizo desaparecer pruebas más importantes, por ejemplo restos de fluidos, de cabello o algo que los pudiera llevar a cualquier persona implicada. Esto complicó la situación, se había encontrado el cuerpo, pero había nulas pruebas. A falta de pruebas la policía recurrió a sus exnovios, y al amigo con el que saldría esa noche al cine, pero según testigos, el chico la esperó pero nunca llegó a la cita. Preguntaron por qué no le llamó, a lo que él respondió que pensaba que había tenido complicaciones, y por pena no quiso molestarla. Luego interrogaron a un exnovio que tenía reputación de ser un chico malo, pero él les dijo que esa noche había estado con unos amigos hasta las 21 horas, declaración que fue confirmada por sus padres, lo que lo hizo ser el principal sospechoso pues estaban seguros que para proteger a su hijo, eran capaces de encubrirlo, pero de igual manera no había pruebas suficientes. La policía ante tantas dudas nuevamente se centraron en las últimas horas de la joven, y de ello se dio a conocer que Irene llegó aproximadamente a las 19 horas al confesionario de la iglesia del Sagrado Corazón, pero había una gran fila por ser vísperas de Pascua, no había solo un sacerdote, sino varios haciendo las confesiones. Por fin llegó su turno, a Irene le tocó pasar con el sacerdote Fayt, con quien se supone se confesó alrededor de las 19.30, y una vez que concluyó la reina de belleza del sur de Texas, salió de la iglesia del Sagrado Corazón, y ahí se le perdió la pista. En el caso del auto de sus padres, estaba estacionado en el sitio en donde la joven lo había dejado, por lo que su ataque había sido a las afueras de la iglesia. Esto causó revuelo en la comunidad, pues convivían con un psicópata, o posiblemente con varios que planificaron esto, y hasta llegaron a desconfiar de la misma policía. Empezó la desesperación por un caso que temía no tuviera una resolución. Se ofreció una recompensa de hasta 10.000 dólares por información fidedigna, y aunque era una suma atractiva, nadie pudo dar información real. Pero de un momento a otro este caso dio un giro de 180 grados, cuando María Guerra, de origen hispano, se acercó a la policía para relatar que había sido atacada en la iglesia del Sagrado Corazón, la misma en donde fue vista por última vez la reina de belleza. La chica relató que se sentó en una de las bancas a rezar, y sintió la presencia de alguien que la observaba desde atrás, y sin que lo esperara, la tomaron del cuello, a lo que ella comenzó a defenderse dándole un fuerte mordisco en la mano, así como un arañón en su brazo para que la soltara. Solo de esta manera pudo salir corriendo de la iglesia. Lo que esta chica no sabía, es que un testigo presenció todo, y vio quién era el agresor, quien inmediatamente se escondió por un pasillo de la misma iglesia. María Guerra y el testigo afirmaron que el agresor era el padre John Fayt, quien curiosamente había confesado a Irene la última noche que se le vio con vida. La policía intentó arrestarlo, pero en esos tiempos era muy difícil llevar a un sacerdote a una corte, y mucho menos podía ser juzgado, así que solo se le asignó pagar la suma de 500 dólares por agredir a María Guerra, y en su defensa el padre Fayt aseguró que eran calumnias, pues un hombre de Dios jamás le podría poner la mano a alguno de sus hijos amados. El hombre era el culpable, y de esto se enteraron sus superiores cuando notaron rasguños en sus manos, a lo que le preguntaron, ¿qué son todos estos arañones en tus manos? A lo que Fayt respondió, que un arbusto se los había causado, y fue así como lo encubrieron por muchos años. Pues te cuento que el padre John Fayt fue trasladado a Nuevo México en una jugada maestra para evitar que la iglesia fuera señalada, y ante esto la policía no pudo hacer nada, estaba atada de las manos, pues era imposible perseguir a un sacerdote, no importando que las acusaciones eran serias. John Fayt siguió con su vida, en los años 70 dejó el sacerdocio, se casó y tuvo tres hijos, rehizo su vida en Phoenix, al tiempo en que la familia luchaba para que lo condenaran por el asesinato de Irene Garza. John pensó que se libraría de la justicia, pero no fue así, ya que en el año 2002, el monje Delta Cheney no aguantó la presión y confesó que durante una plática que mantuvo con John Fayt, este le dijo en secreto que había dado muerte a Irene Garza, ya que sentía muchos deseos sexuales reprimidos hacía mucho tiempo, y el odio que le provocaba este tipo de mujeres tan lindas, no le permitía vivir tranquilamente, al no poder intimar con ellas. Le expresó que luego de la confesión de la joven, Fayt la llevó por la fuerza al sótano, la ató, la amordazó, toqueteó, la golpeó con los candelabros, la atacó sexualmente, y la dejó ahí para atender sus actividades religiosas, volvió y la llevó al baño, la hizo meterse a la bañera, la dejó amordazada, y se cree que le envolvió la cabeza en un plástico, la cual amarró con una soga. Mientras se marchaba alcanzó a escuchar, no puedo respirar, pero sin prestarle atención el sacerdote cerró la puerta, y se retiró al confesionario, y cuando volvió ya estaba muerta. Más tarde la arrojó al canal, y se deshizo de los candelabros y la soga, con la firme confianza que no ingresaría a prisión, porque la iglesia lo protegería. Fue hasta el 2014 que el caso fue reabierto, y en diciembre de 2017, el ex sacerdote de 85 años fue arrestado, y encarcelado en una prisión de Texas, en donde en sus audiencias demostraron que por mucho tiempo estuvo obsesionado con Irene, y con otras jóvenes del pueblo. Y por esto, y por el asesinato de Irene con malicia premeditada, John Bernard Fite, fue condenado a cadena perpetua. Tras 57 años después del asesinato, Irene Garza y su familia, obtenían la justicia que por tanto tiempo habían buscado, pero el hombre, debido a su edad avanzada, no pudo concretar la sentencia. En febrero de 2020, John murió a los 88 años, mientras estaba encerrado en prisión, y aunque pensó que se libraría de ser juzgado por sus actos, y evitaría ser reconocido por la sociedad como un peligroso criminal, esto no ocurrió, pues la justicia terrenal lo llevó a ser integrado como uno de los asesinos y abusadores sexuales más peligrosos en la historia de los Estados Unidos. Pues familia, es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like, y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Y no me quiero despedir sin antes desearles que este 2024 esté lleno de paz, de amor, de felicidad, de prosperidad, y de mucha, pero mucha salud para ustedes y para los suyos. Familia, muchas gracias por todo su apoyo, les mando un abrazo enorme hasta donde estén, que pasen un bonito fin de semana y nos vemos en el próximo video.